hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy te comparto un ritual fácil y efectivo para quitarle el enojo el orgullo y así reconciliarte con tu pareja con tu novio un amigo tu jefe vecino compañero de trabajo o con cualquier persona hacerlo así como aquí te lo explico en este vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar te quiero invitar a suscribirte a mi canal dándole clic al cuadro rojo de suscribirte y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones con información muy útil que te será de ayuda los materiales que vamos a utilizar son un limón de cualquier color y tamaño un recipiente donde tiene que caber este limón puede ser un frasco o por ejemplo un paso este puede ser nuevo o limpio usado un papel liso blanco sin rayas renglones florcitas blanco algo para escribir con tinta de color azul o negra y azúcar el azúcar que tengas en tu casa o quieras usar para endulzarlo en este ritual puede ser blanca rubia o morena como en todos los trabajos tu fe es muy importante el procedimiento es así de sencillo vas a tomar el papelito y le vas a cortar cualquier borde hecho por máquina con tus manos de esta manera que los cuatro lados queden cortados por tus manos le impregnamos toda nuestra energía el papel mientras visualizamos a esa persona que se le quitó el enojo reconciliados doblas el papel y lo vamos a separar en dos así nos quedan dos papelitos en ellos vas a escribir el nombre de la persona que querés que se le quite el el enojo el orgullo y con la que vos querés reconciliarte tu nombre lo vas a escribir de un lado y del otro de cada uno de estos papelitos es decir en total cuatro veces yo voy a utilizar por ejemplo el nombre fulano de tal y lo voy a escribir así en el primero pongo fulano de tal lo mismo hago en el segundo escribirse el nombre de la persona con la que te querés reconciliar del otro lado escribís nuevamente su nombre y en el otro papel haces exactamente lo mismo ahora los vamos a doblar en tres una dos y tres con fuerza una dos y tres dejamos a un lado los papelitos y vamos a tomar el limón lo vas a cortar con la ayuda de un cuchillo y con cuidado de no cortarte en cruz cortamos hasta aproximadamente la mitad del limón no lo cortamos todo y lo vamos a abrir despacito con ayuda de nuestras manos como formando una pequeña flor pensando que estamos reconciliados con esta persona especial vas a colocar uno de los papelitos en una de las partes de esta cruz en el fondo y la otra en la otra parte opuesta de esa cruz tomás el vaso tomás el vaso y en él vas a colocar un poco de azúcar para endulzar nuestra relación tomás el limón y así como está lo colocás en el recipiente y agregás azúcar hasta tapar completamente el limón endulzando a esta persona especial para que se le pase el enojo para que termine su orgullo para que quiera contigo reconciliarte en este momento puedes acercar tus manos al hechizo enviándole toda tu energía mientras visualizas y decretas tu deseo si es posible lo vas a decir en voz alta por ejemplo culano de tal con este hechizo quito tu enojo y orgullo reconciliados estamos ya este hechizo lo vas a colocar en cualquier lugar oscuro de tu casa por ejemplo en un armario, ropero, alacén, altillo, en una caja en un lugar donde nadie sepa que está y que lo puedan encontrar ahí lo vas a dejar trabajar durante siete días o hasta que esta persona se le pase el enojo te busque y se reconcilien pasado ese tiempo tomas el hechizo todo lo que se encuentra dentro del recipiente lo vas a tirar a la naturaleza es decir a un campo parque, jardín debajo de un árbol frondoso o en una maceta que tengan una hermosa planta y el vaso lo lavas bien con agua con jabón, con detergente y lo podes guardar para utilizar para otros rituales o hechizos espero que te haya gustado este ritual que lo puedas poner en práctica si es así te invito a darle like al video a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo si no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos e información muy útil e importante para vos muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo video gracias